Bueno, señor Sánchez, ¿cómo es eso de traerse la réplica preparada antes de escucharme hablar? Intolerancia, clasismo, nostalgia... Y lo decían ustedes, que no toleran que nadie lleve la contraria al pensamiento progre. Lo dicen ustedes, precisamente ustedes que quieren acabar con las libertades de tantos españoles, ustedes que son los arquitectos de los cordones sanitarios, ustedes que están todo el día hablando de la memoria histórica. ¿Cuál ha sido la parte de la nostalgia? ¿Que he recordado una parte de la historia que no se puede recordar? ¿Exactamente a qué se refiere? ¿Cuál es el problema? Traía usted los papeles ya preparados y tenía que decir algo, sobre todo, para no contestarme a mí, sino para contestar a los señores del Partido Popular y de Ciudadanos. No sé si debo salir aquí a contestarle, pero lo que ha quedado claro en el día de hoy, por sus ataques a unos, por sus silencios ante otros, por sus fobias y por sus filias perfectamente identificables en el día de hoy, por el tono con unos y por el tono con otros, y por sus mentiras respecto a unos y su cariño con otros, es que usted prefiere antes a Otegi que Ortega Lara, a pesar de que usted esté atacando y tratando de difamar a nuestros votantes y a lo que representamos y a lo que piensan dos millones y setecientos mil españoles. Y esto me permite decir que hoy asistimos, diga usted lo que diga y haga los juegos de artificio que haga a la consolidación del Frente Popular de una manera paulatina, en la votación del jueves o en la de dentro de unos días. Un Frente Popular que con su responsabilidad amenaza la unidad nacional y que pretende un cambio de régimen que trata de llevarse por delante también la monarquía parlamentaria.